Este número que se ha convertido en mi disparate, todo el mundo me lo pide siempre, un olvido distinto, voy a dejar ahora mismo a mi alma vacía de ti, voy a inventar un olvido distinto que me haga vivir, voy a decirle a mis cosas que cuando nací, nací sin tu amor, porque el amor y el martirio con ti, de la mano han de ir. Voy a buscar la distancia que un día me hizo comprender, hasta lograr que se lleve tu imagen, bien lejos de ti, voy a encender una operada enorme que pueda quemar los recuerdos que quedan de ti, voy a dejar ahora mismo a mi alma vacía, vacía de ti. Voy a buscar la distancia que un día me hizo comprender, hasta lograr que se lleve tu imagen, bien lejos de ti, voy a encender una operada enorme que pueda quemar los recuerdos que quedan de ti, voy a dejar ahora mismo a mi alma vacía, vacía de ti. vacía de ti, vacía de ti. ¡Gracias!